Donde salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano, el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que nunca se olvida miraste hacia mí Ya no puedo comentar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte Que no pienses que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¿Cómo seré yo mismo si no estás a lo mío? Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Y con esa sonrisa que tú no estás a lo mío Y con esa sonrisa que no estás a lo mío Y con esa sonrisa que no estás a lo mío No estás a lo mío Gracias.